Muchísimas gracias por la invitación, a la doctora Sitcha, a las compañeras aquí, divulgadoras, expertas también en sus temas. Estoy muy honrada de encontrarme con la comunidad en este seminario ciudadano y abrir entonces este diálogo con una pequeña presentación muy corta para que después podamos conversar sobre qué son las vacunas y cómo funcionan. Bueno, vamos a partir entonces con aclarar algunos elementos. Las vacunas, primero tenemos que tener muy claro que gracias a ellas se salvan muchas vidas cada año. Alrededor de 3 millones de personas cada año se logran contabilizar. Que se salvan las vidas gracias al uso de las vacunas, pero además que nos protegen de muchas enfermedades. ¿Y qué es entonces una vacuna? Pues una vacuna, la podemos indicar como es una preparación que está destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Es decir, a protegernos contra muchas enfermedades. Hasta la fecha ya son alrededor de 27 enfermedades que logramos prevenir con vacunas. Y pongo ahí y contando porque claro, surge esta nueva pandemia donde tenemos un nuevo virus y tenemos ya entonces algunas vacunas para poder prevenir entonces la infección contra este nuevo coronavirus que nos van a explicar las expertas a continuación. Pero de base entonces una vacuna nos ayuda a prevenir entonces enfermedades mediante generar inmunidad contra ellas. Y aquí podemos ver en una gráfica cómo entonces nosotros podemos explicar que tenemos varias enfermedades, como decíamos, aquí hay algunos ejemplos, algunas que nos suenan muy conocidas como el sarampión, como la varicela, la influenza, pero también estos nuevos patógenos como el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad COVID-19, que nos tiene a todos en esta pandemia y viviendo momentos muy complejos. Pero cómo nos enferman y cómo nos pueden proteger después las vacunas. Bueno, nosotros podemos ver entonces que cuando una enfermedad, y le vamos a llamar un patógeno a un virus, una bacteria, que entra en nuestro cuerpo, lo que hace es que introduce una partícula que se llama antígeno. Y para cada antígeno, nuestro cuerpo responde produciendo algunos anticuerpos que son específicos para poder batallar y pelear y derrotar entonces a este patógeno. ¿Y qué es lo que hacen las vacunas? Bueno, las vacunas lo que hacen es que, y estos son algunos elementos históricos, pero también muy actuales de cómo hemos logrado grandes éxitos entonces en el combate contra las enfermedades gracias a las vacunas. Y podemos decir que tenemos la suerte y poder decir que hay una enfermedad que ya ha sido erradicada y que no la podemos encontrar entonces de forma natural o salvaje, que es la viruela. Y eso se controló y se erradicó gracias a las vacunas y a los esfuerzos de los equipos de salud. Esto fue en el año 80 y podemos entonces tener ese gran desafío de soñar con tener otras enfermedades erradicadas. Y aquí les traigo otra, la enfermedad causada por el poliovirus salvaje ha logrado reducirse en su incidencia o en su aparición en más de un 99%. Nos queda un último esfuerzo y todo el mundo lo está haciendo para poder lograr aumentar las coberturas y poder entonces controlar también esa enfermedad. Lamentablemente no tenemos tantas buenas noticias porque estas coberturas mundiales de las vacunas se han estancado alrededor de un 86% hace ya algunos años. Y eso significa que todavía hay muchos riesgos entonces de enfermedades que podríamos estar controlando gracias a las vacunas, pero que causan enfermedad, que causan que niños mueran lamentablemente por esas enfermedades o que queden con algunas discapacidades. Y aquí también les traigo una mala noticia, sarampión, que es una enfermedad bien conocida por algunos y a la cual entonces tendríamos nosotros que estar también protegiendo entonces a todos los niños de estar vacunados contra esta enfermedad. Y lamentablemente desde el año 2016 al año 2019, como las coberturas han disminuido en el mundo, han aumentado también los casos y por lo tanto han aumentado también las personas que mueren por sarampión en un 50% y eso es mucho. Y nos tiene que hacer reflexionar sobre hacer estos esfuerzos de poder llegar entonces a toda la comunidad y a todos los niños para que puedan recibir sus vacunas. ¿Y cómo funcionan entonces estas vacunas? Bueno, lo que hacen, como comentábamos de la gráfica anterior, ¿cierto? Cuando un patógeno entra al cuerpo, nos presenta entonces estos antígenos que lo que hacen es que generan entonces una respuesta en nuestro cuerpo para batallar contra ese virus o esa bacteria. Las vacunas lo que hacen es que nos exponen entonces a, puede ser este mismo patógeno, que esté debilitado, que esté muerto o algunas partes de este patógeno o incluso estas nuevas vacunas que nos pueden entonces exponer solamente a las instrucciones para producir esos antígenos. ¿Y cómo responde el cuerpo ante la vacuna? Bueno, las células de este sistema inmunitario responden produciendo anticuerpos para atacar a este patógeno y también células de memoria que hacen que nosotros estemos protegidos durante períodos más largos de tiempo. ¿Y qué pasa entonces si el cuerpo en el futuro se expone a ese mismo patógeno para el que fue vacunado? Nuestro cuerpo va a estar preparado para poder responder entonces de forma oportuna. Y aquí vemos entonces que las vacunas lo que hacen es que imitan entonces a estos agentes que nos causan las enfermedades y estimulan a nuestro propio sistema inmunitario para que nuestro cuerpo monte entonces estas defensas. Les decimos que son un poco como impostoras para que entonces el sistema inmunitario actúa como si ha estado entonces afectado por un virus o una bacteria pero realmente las vacunas solamente nos exponen contra estos procesos pero no contra la enfermedad. Y entonces estos patógenos, dijimos que tienen estos antígenos, les repetimos harto porque así un poco es como funciona esto, que activan las respuestas específicas para cada uno de esos antígenos. Y las vacunas nos exponen a antígenos que son similares para responder entonces en el futuro. ¿Cuál es el objetivo final de las vacunas? Entonces es generar memoria de ese antígeno específico que viene en la vacuna mediante la producción de células de memoria. Y si ese patógeno en el futuro ingresa, nuestras células entonces de memoria lo reconocen y pueden responder oportunamente. Y rápidamente montar entonces una defensa para poder actuar. Y aquí podemos ver, esto es un meme que encontré que creo que traduce perfecto cómo funcionan las vacunas. Aquí podemos ver que, quienes no han visto esta película, por favor si les invito a hacerlo para que puedan comprenderlo. Pero una vacuna lo que hace es que actúa como si fuera un virus para entrenar al sistema inmunitario. Y el virus después ingresa a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunitario dice yo a ti te conozco y por lo tanto como te conozco puedo actuar rápidamente y no vamos entonces a enfermarnos de ese virus o bacterias. Un elemento súper importante para las vacunas también es que cuando nosotros hablamos de estrategias de política pública relacionadas a las vacunas, no solamente hablamos de una protección individual. Yo no me vacuno solamente para protegerme a mí, sino que también porque es un acto colectivo, porque es un acto que protege a la sociedad, que protege a esta comunidad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Y la gracia de muchas vacunas entonces es que nosotros teniendo una cantidad de población suficientemente vacunada dentro de la población, pueden existir personas que por distintas condiciones pueden no poder recibir la vacuna porque, por ejemplo, son alérgicas a algún componente, porque tienen o están recibiendo algún medicamento o algún tratamiento que no pueden entonces, o está contraindicada alguna vacuna. Y en esas pocas personas cuentan entonces con que el rol de la comunidad sea todos quienes sí podemos recibir las vacunas, lo hagamos y de esa forma nos protegemos entonces como colectivo. Y aquí podemos ver aquí en esta gráfica que hay un señor o señora ahí que dice yo no siento ninguna amenaza. Claro, pero no sientes ninguna amenaza a esas enfermedades, a pesar de que a lo mejor existe una persona que no puede recibir la vacuna, pero alrededor de ellas todas sí lo hicieron y por lo tanto logramos disminuir los riesgos de transmisión hacia esas personas. Una reflexión muy interesante, una reflexión desde el colectivo también que es importante hacer en relación a las vacunas. Y con esto termino para dejarle entonces lugar a mis compañeras, solamente para recordar que tenemos 10 excelentes razones para seguirnos vacunando. En primer lugar, las vacunas son seguras. Cada vez que llega una vacuna a poder ser utilizado a nivel poblacional es porque ha pasado por todas las pruebas que sean necesarias para poder asegurar que son seguras y que son efectivas. En segundo lugar, lo que mencionaba recién, que las vacunas no solamente tienen inherente un beneficio individual, sino que además un beneficio al colectivo, a proteger a quienes están alrededor nuestro. Y los riesgos relacionados a las vacunas, que como todo medicamento también puede existir, cierto, un evento adverso, son siempre muchísimo menores que los beneficios de protegernos contra esas enfermedades. Otro punto es que al existir personas que no estén vacunadas por distintas razones y esas personas que hayan aumentado en cantidad, aumenta, por ejemplo, la posibilidad de enfermarnos contra esas enfermedades que estarían protegidas por las vacunas. Después, también es importante reconocer que tal como este nuevo virus nos pone entonces a prueba, las enfermedades que son prevenibles por vacunas siguen existiendo y además siguen apareciendo y por lo tanto nos tienen que hacer reflexionar al respecto. Hasta el momento no existen alternativas eficaces para poder prevenir entonces las infecciones cuando tenemos vacunas, sabemos que esa es la estrategia más costo efectiva además para poder evitarlas y muy importante también indicar esto que nunca va a ser mejor enfermarnos o padecer la enfermedad que vacunarnos debido a que las enfermedades tienen algunas complicaciones muy graves que son justamente las que quiere proteger la vacuna. El control de las enfermedades, esto también hay que indicarlo, no solamente se ha dado por la mejora en la higiene o distintos elementos que son socioeconómicos, sino que también está muy ligado ese control de enfermedades a la aparición y a la alta cobertura de las vacunas. Ya terminando, sabemos que las vacunas entonces, importante decirlo, nunca aumentan las posibilidades de adquirir enfermedades, sino que lo que hacen es que las disminuyen, disminuyen ese riesgo. Y por último, un elemento también importante a destacar es que las vacunas, a pesar de que a veces decimos, bueno, tantas vacunas en una misma sesión, pues es muy importante decir que esas vacunas en esa misma sesión no sobrecargan el sistema inmunitario, sino que todo lo contrario, lo que hacen es que hacen entonces que las personas que las reciben se protegen adecuadamente para evitar enfermar o complicarse por esas enfermedades. Y con eso termina mi presentación, que era un poco para hablar sobre qué son las vacunas, pero también cuáles son los efectos que tienen y cómo nos pueden ayudar tanto a protegernos nosotros como también a quienes nos rodean. Y les dejo entonces el espacio a mis compañeras. Gracias.